Nos vamos a ir a la apertura porque ya lo tenemos a Víctor Bravo para hablar de seguridad. Víctor Bravo es especialista en seguridad y a partir de Segur Plus tenemos este espacio. Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo es el referente, el titular de Segur Plus y tiene la gentileza de charlar con nosotros todas las semanas. Víctor, Rodolfo y Claudio por acá los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Claudio. Gracias por estar ahí, Víctor. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el consumo y con el consumo responsable. ¿Cómo encaramos este tema? Bueno, Claudio, día a día nos enfrentamos a compras de productos o a la adquisición o contratación de servicios. Ahí, como el don lo dice, el consumidor responsable es aquel que tiene toda la información a su alcance antes de tomar una decisión de compra. En nuestra actividad, específicamente, la adquisición de materiales en los equipos de seguridad electrónica y el servicio mensual, que es el monitoreo, hay especificaciones a tener en cuenta, como lo tienen otras actividades. Por ejemplo, el tema de las garantías, el tema de las garantías legales, frente a la compra de productos. Las garantías legales dan un tiempo de seis meses para hacer reclamos sobre los productos adquiridos. Y 30 días corridos es cuando se toma un servicio. Ahora bien, también es muy importante que en la página de la empresa o donde pueda haber una publicación, se cuente con un manual de uso en idioma nacional. También, antes de contratar un servicio, es importante tener una vista previa del contrato. Una vista previa del contrato y también solicitar luego una copia del mismo. Todo este proceso, todas estas sugerencias que damos, debe ser antes, durante y al finalizar el contrato. Ahora bien, también es muy importante que se respeten los puntos, las cláusulas, las condiciones del tanto de la parte compradora como de la parte vendedora. Cuando hablamos de información, no podemos dejar de lado el conocimiento de cómo se puede realizar la baja del servicio adquirido. No se puede dejar de saber, por ejemplo, los servicios técnicos que conlleva esa contratación, los periodos en los cuales se realiza, las carencias que puede haber para dar un servicio esperado por el cliente. Y también es sumamente importante conocer en nuestro rubro, por ejemplo, en lo que hace a seguridad electrónica, que las empresas que pueden prestar los servicios únicamente son empresas de seguridad privada. Empresas de seguridad privada avaladas por la Dirección Provincial de Seguridad Privada, porque esto hace a cumplir un protocolo en los centros de monitoreo donde el personal tiene que estar altamente capacitado y calificado para dar emergencias. También así el conocimiento de los técnicos de instalación y en el caso nuestro de los vigiladores, que deben ser vigiladores específicamente los que van a una propiedad a verificar algún evento, pues esto habla de que tienen las RT, que tienen todo lo que hace a la parte penal, antecedentes penales en regla, y la capacitación adecuada para actuar frente a incendios o algún tipo de asistencia médica en los primeros momentos que pueda darse esa situación. Y ahora, poco para terminar, también es muy importante, y esto volvemos a recalcar la información en empresas de seguridad privada que venden los sistemas de alarma, las explicaciones del uso del sistema para evitar falsos avisos a policía, conocer los códigos de asalto si es que hubiera, conocer los protocolos de utilización de los sistemas en forma de un consumidor responsable, como así también las pruebas mensuales que se deben hacer para saber que todo está funcionando de acuerdo a lo previsto. Evidentemente, un tema muy importante este, por nuestra seguridad y también lo que tiene que ver con los compromisos que uno asume cuando contrata determinado servicio, conocer muy bien las responsabilidades que como consumidor también tenemos solidariamente con la empresa, por ejemplo, de seguridad, por decir algo, si es que no está habilitada, ¿no? Sí, el punto de no estar una empresa habilitada por la dirección provincial conlleva a multas y penalidades a las personas físicas, consumidores finales, que contraten servicios de monitoreo por empresas que no están habilitadas. También, Rodolfo, permítime decir que trabaja muy bien Defensa del Consumidor, protegiendo los derechos de los consumidores finales y que se puede realizar no solamente un pedido de información más amplia frente a una controversia comercial, sino que luego se puede iniciar una, al tener una alternativa de intermediación previa a lo que puede ser un largo camino judicial. Claro, para tenerlo siempre en cuenta. Y nos consta, digamos, allí desde el Seguro Plus como tienen en cuenta todas estas cosas para que el cliente lo tenga siempre muy claro. Y esto que usted decía de tener un contrato, una vista previa del contrato para saber poder leerlo con tranquilidad, leer la letra grande, la letra chica, todo para estar tranquilos, digamos, para tener la seguridad. Bueno, obviamente con Seguro Plus sabemos que funciona de esa manera tratando de dejar todo bien transparente al cliente, ¿no? A la hora de firmar un contrato. Sí, Claudio. Hoy más que el consumidor está bombardeado, por así decirlo, de promociones, de propagandas, de publicidad. Y sobre todo al estar en la casa y con estas adquisiciones online, tanto de bienes como de servicios, son vulnerables a que ocurran estas situaciones y a veces desconocen que Defensa del Consumidor ha generado un montón de beneficios en sus derechos y que tienen una herramienta más en todos los casos para consultar y para informarse. Así que desde nuestro lado siempre estamos alertas a brindar lo mejor, la mejor información, más allá de que nos compren o no. Siempre estamos para ayudar al consumidor de Tandil y por supuesto aprovecharme para terminar, siempre pedirles que se cuiden, más en esta época tan delicadas y que van a salir tiempos mejores, van a venir tiempos mejores. Claro que sí. Víctor, gracias por esta charla aquí con la radio y con el canal de Leco, muy amable como siempre. Gracias a ustedes por la cordialidad de siempre y por este tiempo que me da. Al contrario, si ustedes quieren ubicarlo a Víctor Bravo, ahí en Seguro Plus, obviamente pueden charlar con él, con su... Gracias.